Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo doy Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo doy Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue bouger la tete ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, rego O, dos, tres, rego Un, dos, tres Jumbo ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? ¡Un, dos, tres, rego Gracias.